¿Sale? 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 ¿Quiere coger? A ver, asusten, asusten. ¿Ah? ¿Cómo? ¡Tar! ¿Qué estás haciendo? Ok, ché. Me ha ido la cámara. Hazle tú, Guille. Hazle tú. ¿Guille? Estoy muy cansado, Bruno. No, Koki, no. ¡Ey! ¿Son nuevas? No. No, primero eres amigable. Ok, déjame por ahora, vamos a hacer limón ¿Y te hace caso? ¿Se ha orinado o qué mía? Mira, se orinó ¿Hizo pipí? No, es su barro, creo Tonto Ya, a ver, asustan Oh, tu hijo hizo pipí Sí, ya llegó No te hace caso Primero, háblale normal ¿Qué chiste? ¿Te gusta cuando estás grabando? ¿Dónde estás grabando? Tontan Haz el tantan No, ya se está jugando ahorita No, no, tiene miedo No, no, tiene miedo No, coño Se mueve el, se mueve el, se mueve el, se mueve el, se mueve el. ¿Hur Cyber% de sus comidas? ¿Qué río? ¡Coki! ¡Venga! ¡Risas! ¡Nooo! ¡Risas! 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 Chica, coge. Bienvenidos a Abriendo Paquetes con Steph. El día de hoy. Llegó un paquete después de 20 mil que han llegado a este hogar. Llevo. Son las botas. Soy confundida. Mira, el primer caso es tuyo. Sí. Stephanie X Tepitas X 15 Ahí está, ¿ves? ¿Dónde está la dirección? ¿Por qué? ¿Qué tal si nos vienen a secuestrar? A ti Y entonces Vamos a abrir ¿Qué será esta vez? Esta casa se ha convertido como Como Es Navidad diario Porque diario llega un paquete ¿Sí, no ha llegado diario un paquete? Pasando un día Esta semana fueron lunes, martes No, creo que sí fue diario O creo que como un día no, ayer No sé Pero Bueno Hay más cinta aquí adentro Ay, Estefi, Estefi Este es el árbol de Navidad Se los presento Ok Primer Paquete Dentro del paquete Fotas Y luego se pueden poner así también ¿Te gustan? ¿Sí? Mira, el tacón es más chiquito Este sí Yo opino Lo que más opino Que nos modele Que nos modele No, ahorita Al rato Buuuu Ay, tengo que abrir todavía otro No, no te escuchemos ahora Paquete número 2 Dentro del gran paquete Después de 10 minutos Son unas botas Son, creo que exactamente igual Y es de la misma tienda Solamente que No sé por qué Cuestan como 3 millones más baratas Y tienen unas plantillas ¿Por qué no te mueve el pie? De nada Bueno, está agarrado Diferente aquí atrás Pero Oye, un poquito más alto el tacón Me gustan más estos ¿Sí? Sí Pero estas Bueno, supongo que tal vez Estas podrías voltear Pero no Botas, por fin Por fin, tengo botas Faltan otros dos O uno Según que era uno Este es fin Creo que necesitas esto Está sucio No, mentirate Mejor este Te vas a cortar con esto No sé qué voy a cortar ¿Cuál es el que tiene este? No sé No sé Está sucio No sé Yo no soy una cocinadora Pero cláverle la punta Pues, mijita ¿Qué se siente, Stephanie? ¿Qué? No Son iguales Pedí dos de estas ¿Por qué pediste dos? No es para mí ¿Para tu hermana? Para mi mami ¿Van a ser gemelas? ¿O madre e hija con gemelas? Sí, porque mi hermana no usa tacones Pero ¿Qué? No Oye Cuando yo regrese No le voy a estar dejando mis botas Ay, guayita Y Estas son así De... No son de tacón Son de trabajo Uy, están bien suaves por adentro Mira Está rico A ver, tócalo Tócalo Está rico Kille y sus intentos de De estacionar la moto con la nieve J De... De tus intentos de estacionar la moto con la nieve Ah, no es tan fácil como se ve, como aparece ¿No? No, sabes qué, lo que pasa es que no tengo las llantas, no tiene buena tracción, no tiene los cupos Si tuviéramos, es más lisa Si tuviéramos ahí otra acción, o sea, con cupida no pasaría nada A IKEA, IKEA ¿Qué venimos a hacer IKEA? Hot dog, hot dog, hot dog